En el día de ayer tuvimos un taller de sensibilización donde pudimos reunirnos con papás de la institución, con otras instituciones que atienden discapacidad también, donde pudimos contar nuestro proyecto acerca de las plazas accesibles y poder vivenciar cuáles son las plazas accesibles a simple vista, pero que en realidad no lo son. Pudimos vivenciar junto con nuestros estudiantes que son usuarios de sillas de ruedas. Las dificultades que presentan este tipo de plazas, que si bien tienen juegos adaptados, no cumplen con algunos de los requerimientos específicos para que, por ejemplo, entren las sillas de ruedas. Pudimos demostrar y visibilizar que no se cumplen con medidas universales para que todas las sillas de ruedas puedan ingresar. También la falta de mantenimiento en los pisos de caucho que pueden evitar golpes en aquellos niños con discapacidad que se movilizan. Nosotros en nuestro grupo tenemos niños que se pueden bajar de su silla y desplazarse, entonces esto también es un riesgo. También pudimos socializar y compartir con el resto de la población que estaba en la plaza en ese momento, que esta es una característica y una dificultad que vemos en casi todas las plazas, el hecho del mantenimiento y también un poco de concientización sobre el cuidado de estas hamacas, de las calesitas, de estos juegos que muchas veces son utilizados por el resto de la población que no es usuaria de silla de ruedas y ante el mal uso o el descuido también pueden romperse y no están ahora en este momento recibiendo el mantenimiento que necesitan. ¿Cómo fue esta actividad con los padres? ¿Cuál fue el diálogo que pudieron tener también con ellos al ver el proyecto que se presentó desde la escuela y ver también la realidad de las plazas? Bien, los papás se mostraron bastante preocupados porque la realidad es que uno cuando va a una plaza lo que le implica a cada uno de los niños es una alegría, un disfrute y encontrarse que no podían jugar, frustraba a sus hijos y también generaba malestar, ¿no es cierto? Porque tenían que buscar alguna alternativa para poder jugar o bien alzarlos, sacarlos de la silla y alzarlos para poder jugar en otro juego o buscar una alternativa, hasta llegaron a sentarse dentro de ellos mismos, dentro de los subibajas adaptados para poder sostener a sus hijos. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Cómo continúan estas actividades? Bueno, estamos enmarcados en el mes de la educación especial entonces tenemos algunas actividades que son abiertas a la comunidad pero particularmente en nuestro proyecto nosotros estamos a la espera de que la municipalidad pueda cumplir con aquellos compromisos que ha tomado el día de la caminata por accesibilidad para poder refaccionar y reacondicionar las plazas que son necesarias y también dentro del marco de la educación especial lo próximo para realizar va a ser una carrera que se llama Todos Corremos por Cayu que está abierta a toda la comunidad también para poder terminar de visualizar la accesibilidad para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!